del reglamento interno del organismo para el organismo potable y sanamiento del municipio de Europa, Nistocán siendo las 11 horas y 27 minutos del día 25 de enero del 2022 damos inicio a la acción esternaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Desenvolvido del Gobierno Municipal de Europa, denominado Comisión de Agua Potable y Sanamiento de Europa de Europa, de tal motivo le pido al señor secretario pase listo de licencia y me explique si explique el nombre Buenas tardes, maestra Ignacio Benjamín Campos, aquí bueno presente licenciado José Luis Martín Escorza presente licenciado José Carlos Zavallis presente doctor Rafael Velázquez ingeniero Moisés José Luis Martín Escorza José Luis Martín Escorza Francisco Zamora García presente licenciado Ezequiel Valencia Barragán el contador público Felipe Flores Meninas presente su servidor Rodolfo Hernández Barragán Vargas presente señor presidente le informo que no hay realizado el paso de lista dos cuatro seis que se declara el código legal para llevar a cabo estas decisiones muchas gracias señor secretario le solicito continuar con el punto número dos del orden del día el punto número dos se refiere a la aprobación del orden del día de lectura al proyecto del orden del día el orden del día señoras y señores miembros de la junta es en su pie número uno lista de presentes dos aprobación del orden del día tres solicitud de autorización de la cuenta pública del organismo correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021 para su entrega e integración a la cuenta pública del municipio de Uruguay gracias secretario solicitud de discusión del orden del día señores miembros de la junta está a discusión del orden del día no habiendo intervenciones le solicito solicitud de aprobación del orden del día señoras y señores miembros de la junta los que estén a favor de aprobar el orden del día sírvanse de estarlo levantando la mano se apruebe por unanimidad señor presidente muchas gracias señor secretario le solicito continuar con el punto número tres del orden del día el punto número tres del orden del día es el que se refiere a la solicitud y autorización de la cuenta pública del organismo operador correspondiente al cuarto trimestre ejercicio fiscal 2021 para su entrega e integración a la cuesta pública del municipio de Uruguay gracias secretario para el desahogo del tres puntos se otorga la palabra al ciudadano Rodolfo Martín Vargas el director general de la Capaz con su permiso señor presidente miembros de la junta del gobierno vamos a presentar la cuenta pública vamos a ver los estados financieros tenemos un activo circulante tenemos un activo circulante voy a lectura uno por uno voy a emitir los centavos en caja trescientos cincuenta y nueve mil cero noventa y tres treinta y cinco en bancos veintiún millones quinientos treinta y cuatro mil mil setecientos cuatro ah perdón digo motivos en caos cuentos por cobrar diecisiete millones doscientos veintiocho mil doscientos ocho por un deudores diversos ciento treinta y seis mil cuatrocientos siete ochenta y dos almacén de materiales cuatro millones cuatrocientos veintiiete mil trescientos treinta y ocho anticipos a proveedores cuatrocientos cincuenta y siete mil setenta y dos anticipos a contratistas tres millones setenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco IVA acreditable trescientos veintitiete mil setecientos cincuenta y ocho crédito al salario mil quinientos noventa y cinco noventa y nueve IVA pendiente de acreditar dos millones trescientos veintitrés mil trescientos veintisiete treinta y ocho subsidio al empleo once numerativo mil novecientos treinta y ocho IVA acreditable del dieciséis por ciento once millones doscientos seis mil doscientos ocho mil setecientos cuarenta para darnos un total de activos circulantes de sesenta y un millones ochenta y ocho mil ciento noventa y cuatro activo fijo obras en proceso catorce millones seiscientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y siete terrenos quince millones ciento setenta y mil doscientos ochenta y ocho obras terminadas ocho millones setecientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y siete infraestructura hidráulica veintitrés millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintidós depreciación de la infraestructura hidráulica ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos veintiséis infraestructura sanitaria ciento setenta y dos millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos treinta y siete depreciación de la infraestructura sanitaria cuatro millones doscientos sesenta y dos mil doscientos veintisiete infraestructura plurial dos millones setecientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y uno depreciación de la infraestructura plurial ciento sesenta mil doscientos sesenta y cuatro mobiliario y equipo de oficina un millón setecientos setenta y ocho mil cincocientos seis depreciación de mobiliario y equipo de oficina trescientos nueve mil novecientos noventa y cinco equipo de transporte treinta y dos millones quinientos de siete mil mil cero setenta y tres depreciación del equipo de transporte siete millones quinientos cincuenta mil cero veintidós equipo de radio y comunicación cinco cincuenta y mil novecientos ochenta y ocho equipo de equipo de de radio y comunicación si voy bien si luego depreciación del equipo de radio y comunicación doscientos nueve mil seiscientos sesenta y cuatro equipos de cómputo ocho millones nuevecientos treinta y siete mil seiscientos sesenta y cinco depreciación del equipo de cómputo un millón novecientos y cuatro mil ciento dieciséis herramientas y equipos manuales diez millones ciento sesenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve depreciación de herramientas y equipos manuales un millón sesenta y tres mil cero ochenta y uno para dar un total del activo fijo de doscientos setenta y cinco millones seis mil seiscientos ochenta y cinco tenemos dentro del activo serpí y sr detenido por bancos tres mil pesos total del activo detenido total de activo este es activo detenido total de activo detenido total de activo trescientos treinta y seis millones 107 mil 880 pasamos al pasivo a corto plazo tenemos proveedores por 5 millones 121 mil 953 anticipos de usuarios 9 millones 90 mil 219 acreedores diversos 13 millones 876 mil 260 retenciones por pagar 3 millones 142 mil 557 contribuciones y aportaciones por pagar 2 millones 994 mil 443 documentos por pagar 11 millones 385 mil 05 de la Alacha yentramiento a corto plazo 16 millones 248 mil 235 obra pública 11 millones 69 1689 IVA por pagar 2 millones 120 mil 678 lo que nos da un total de pasivo a corto plazo de 75 millones 10 mil 045 total del pasivo 75 millones 10 mil 045 capital contable patrimonio inicial patrimonio inicial 261 mil 366 542 resultados de ejercicios anteriores 43 millones 769 mil 769 269, superar el pro donación, 41.319.082, obras terminadas, 162.679.906, utilidad obtenida del ejercicio, 13.127.689, nos va un total de capital de 261.097.834, y si sumamos pasivo más capital, son 336.107.890, que es igual al alquiler. Tienen en el cuadernillo los anexos de todas las cuentas, todas estas cuentas. Pasamos al siguiente. Este es el estado de resultados, donde tenemos ingresos. Vamos a ver lo que tuvimos en ingresos en 2021. Tienen por algo votable, 91.294.101, drenaje y el centavillado, 30.729.352, saneamiento, 38.413.253, tomas nuevas, 6.989.91, derechos de conexión, 3.989.655, otros derechos, 2.991.986, lo que nos da un total de 174.258.720. Aquí tenemos productos, productos financieros, 15.479 pesos. Aporrechamientos, tenemos multas, 723.178, recargos, 3.485.050, gastos de ejecución legal, 726.537, para darnos un total de 4.934.767. Aportaciones para obra, aportaciones municipales, 9.281.273, aportaciones de usuarios, 203.432, un total de aportaciones para obra de 9.485.405, congresos extraordinarios, devoluciones de impuestos y derechos, 28.422.714, y nos da un total de ingresos en 2021 de 217.077.083. Siendo los ingresos, aquí tenemos los costos del sistema, de dirección general, 17.670.559, dirección de administración, 9.055.70, dirección de operaciones, 85.071.763. dirección comercial, 36.574.825, dirección de planeación, 24.763.793. total de costos, 173.115.512, gastos, gastos financieros, 60.101, otros gastos, 1.273.383, total de gastos, 1.273.474.41, en obra pública convenida, 28.719.396, aportaciones por convenio, 820.000 pesos, gastos y obra pública, 30.873.881, total de ingresos, 203.989.393, para darnos un incremento a una utilidad de 13.127.689. un incremento al patrimonio más que una utilidad, además como viene de un sistema que se cuenta, que es comercial, lo pone como utilidad. Gracias.